Sí, sí, un partido la verdad que bastante duro, bueno, contra un rival complicado, sabíamos que iba a ser así, nosotros, bueno, un plantel corto, muy corto, justo, y jugábamos contra un, bueno, un club que se había reforzado bien para esta Copa Salta, yo creo que, a ver, habían armado casi, o parecía una selección, ¿no?, de Anta, o sea, tenía jugadores desde Taco Pozo hasta Pizarro, más o menos seleccionados, por ahí lo que ellos habían elegido, entonces tenían cantidad, pero bueno, nosotros con trabajo, con humildad, pudimos sacar adelante este partido complicado, y yo creo que en el global, viendo o acordándome de los dos partidos, creo que, bueno, que a mi entender, creo que somos merecedores ganadores. Bueno, empezaron, de hecho, ¿no?, ganando el partido, después se los empataron, se estiró, pareció algo raro, hacia el final del partido, después de los 30, sobre todo, acerca de que, parece ser que ninguno quería exponerse demasiado a marcar un gol, o a dejar, en este caso, algunos espacios, ¿esto es así o no? Sí, bueno, nosotros, la idea que tenemos siempre es ir para adelante, más allá de que, como dije antes, nosotros tenemos un plantel corto, y en este partido teníamos tres bajas encima, pero bueno, nos organizamos, con lo que tenemos, trabajamos, y la idea de los dos partidos fue ir para adelante. Yo creo que, a ver, más o menos, acordándome ahora, creo que creamos entre los dos partidos mucho más situaciones que rival, creo que propusimos más, que se notó que íbamos a buscar el resultado, que no esperamos, que no jugamos de contra, de hecho, jugamos con línea de tres los dos partidos, con la idea de ir a buscar el resultado, y bueno, no se nos dio, fallamos por ahí a la hora de la definición, no fuimos eficaces, creo que a lo largo de, como dije, de los dos partidos tuvimos muchas chances de poder haber ganado el partido en los 90 minutos, pero bueno, nada, jugamos contra, como te dije antes, un rival difícil, un rival complicado, tenían jugadores, como dije, seleccionados de cada club, habían agarrado dos, tres, cuatro, y bueno, y se hizo un partido complicado, así que, nada, yo creo que, como dije antes, por ahí, el resultado y la victoria por los penales, bueno, se nos dio para nosotros, pero yo creo que, bueno, que al final, por ahí un poquito de justicia se hizo, porque para mi entender, bueno, propusimos un poquito más. César, ¿y a la hora de los penales? ¿Cómo se hizo en este caso la selección? ¿Fue en el momento? ¿Cómo se dio? ¿Alguno que pidió patear un penal? No, sí, a la hora de los penales, yo sé la idea de que va a patear el que se tenga confianza en ese momento, habíamos, anteriormente, el día martes, habíamos pateado algunos penales, la semana anterior lo mismo, pero soy de la idea de que el que se tiene confianza en ese momento va a patear, pregunté quién se tenía confianza, los cinco que comenzaron levantaron la mano, los cinco, y bueno, nada, y después, obviamente, toda la confianza en nuestro arquero, que viene haciendo grandes actuaciones, y bueno, por suerte se nos pudo dar. De hecho, el primer penal, el que se atajó, terminó definiendo un poco el partido, digo, ¿no?, el encuentro, básicamente. Sí, sí, un penal complicado y un penal clave, por ahí comenzar, yo creo que el primer penal es fundamental o es clave, y bueno, arrancar atajando el primer penal, por ahí quebró, y después que al final fue el único penal errado, pero ahí, bueno, por ahí se marcó una tendencia, y bueno, hizo que después los pateadores, ya los que tenían que patear del equipo de nosotros, por ahí sabiendo de que ellos habían errado uno, bueno, era un poquito más, se le daba un poquito más de tranquilidad. Claro. Bueno, César, de rato se picaba el partido, ¿no? Digo, parecía, se veía por lo menos en algunos pasajes del partido, con algunas amonestaciones. De hecho, también hubo una jugada en la que, me quiere jerez, termina golpeando, en este caso, a uno de los jugadores, sale lesionado, digo, ¿cómo se fue todo esto? Sí, 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 bueno, en partidos, los partidos de estos de Copa Salta, me tocó jugar el campeonato anterior, ¿no?, de la Copa Salta, como jugador, se juegan de esta manera, se viven de una manera especial, se la vive de una manera distinta al campeonato de la liga local, y, bueno, eran dos. Nosotros, como le dije a los chicos, nosotros íbamos a dar pelea con lo que teníamos, por ahí, antes del primer partido, pensaban que, o teníamos mensajes, ¿no?, que nos llegaban, de que creían que por ahí nosotros llegábamos rengo, que no llegábamos completo, y le dije a los chicos que nosotros, con lo que teníamos, íbamos a estar pelea, íbamos a dar pelea, íbamos a estar bien, y que igual íbamos a salir a ganar el partido, y ellos con su buen plantel que tenían, bueno, por ahí se hacía un partido, como decís, muy trabado, con mucho choque, con mucha fuerza, y, bueno, yo creo que sí lo debe querer, pero la jugada no la veo claramente en el momento, y tampoco sin querer justificar, porque no la veo, no la quiero justificar, pero a veces son jugadas del partido, ¿no?, yo creo que a lo largo del fútbol, más de un chico perdió un diente, o más de un chico salió lesionado, nos ha tocado, me ha tocado, entonces, yo creo que son jugadas del partido, le pregunté al chico a Bequere, y me dijo que no fue con mala intención, fueron a chocar los dos, y, bueno, y lamentablemente se dio con ese resultado, que al chico creo que le falta un diente, y, bueno, ojalá, Dios quiera, esté bien y tenga una pronta recuperación. Bueno, César, por último, ¿cómo siguen las fechas? Porque se espera, ¿no?, ya para la semana que viene, un nuevo encuentro, pero por cuarto de final, ¿ya? Sí, el miércoles que viene, bueno, todavía no sabemos el equipo rival, pero el miércoles que viene, bueno, en teoría jugaríamos ya por los cuartos de finales de la Copa Salta, y, bueno, nada, nosotros ya sin mucho margen de festejo, de descanso, hoy ya estamos entrenando, porque estamos trabajando, o jugando dos competencias, hoy a la tarde ya estamos entrenando, pensando en los cuartos de finales de la liga local, que, bueno, que jugamos el día sábado, la revancha, así que, nada, contento de poder estar en competencia, y de seguir participando en estas dos competencias, y estar ahí, bueno, con chances de poder seguir.